y mardito podcast del diablo ay dios mío del espíritu santo vamos a una oración por el podcast de qué es lo que tú dices jesús yo yo they call me grisping en la casa a mí me dicen a ti no te dicen así así que tú te llamas yo me llamo Jorge Ruiz mejor conocido como negros party ¿sabes que tú te emocionas de vez en cuando? espérate no hemos tenido la ponida de huevo más grande uno un solo eso fue this is the drums for the chiste oh no that's not the drums that's not the one I was looking for I was looking for oh no no esa no la tengo tengo el de yeah no tocaba eso dios santo que vergüenza que vergüenza nada esto es parte de producción estas cosas pasan estas cosas pasan si para la próxima se pone un poquito más de atención sabes que negro nosotros dijimos cuando comenzamos en el podcast teníamos que beber algo buscate algo de beber íbamos a beber si íbamos a beber dame un traguito ok ¿qué tú quieres? hay un fireball lo que esté es tu maldita gana ah yo te voy a dar a ver clear bárbaro tú lo que tú yo no quiero que me limpie el esófago tampoco yo lo que quiero es un traguito cómodo un traguito cómodo tú sabes en lo vasito eso que tú tienes por ahí que se yo pero si nah esta maldita vaina se nos ha olvidado poner el freaking record y a nosotros no darle a record tú supiste que tuvimos que comenzar de nuevo no pero eso es parte eso es parte de eso es parte de la jornada parte de la jornada pasame los vasos rojos los vasos rey si si porque ahí no se da ningún ninguna propaganda ninguna promo arraig si flow nos vemos chiquitos nosotros tenemos tenemos esta producción no es la con vasos rojos no pero que eso 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 va con el nombre que es lo que tú dices es lo que tú dices es lo que tú dices háblame de ti y si hubiera vasofón fuera un palo vale vamos a comprar no pueden poner un vasofón con el logo de nosotros claro no se pueden mangar eso o no puede ser o pueden mangar stickers y ponerle el vasofón tu no tienes ah no hay soda bro no hay soda aquí tenés que darle tenés que darle caliente pero metelo así derechito ahí para que te guste para que me naira puro 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 diablo nosotros hicimos tres 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 baile hicimos ahí no pero está bien bueno comenzamos uno pero no tú me entiendes no hicimos dos dos y después comenzamos el tercero pero está bien pero vamos a darle mambo de nuevo que le metemos como quiera pero no tenemos que comenzar de nuevo ¿cómo fue tu fin de semana? mi fin de semana fue salud fue bacano salud mi fin de semana fue bacano no salí hoy un domingo que es muy raro no fui a ninguno de los brunches el sábado fui a pasar por un amigo perdón que te estoy interrumpiendo dejaste la nevera abierta dejaste la nevera abierta y se oye oye igualito pero el tipo no salió el tipo se quedó santo en la cacha supuestamente supuestamente no es que yo soy un muchacho bueno ¿de la iglesia? sí, soy un muchacho bueno desde la iglesia aunque muchos no me creen ¿cuándo fue la última vez que tuviste la iglesia? no recuerdo la última vez que fui a la iglesia yo fui a la iglesia ayer ¿y lo hiciste? ayer eso es lo que pasa ¿estás en la iglesia? sí ¿verdad? no para ir a la iglesia pero para trabajar pero estaba dentro de la iglesia yo tuve miedo caminaba y si me quemaba no me jara yo tengo muchos sin a la iglesia ayer entré ayer entré a una iglesia yo no fui a la iglesia yo entré a una iglesia a una iglesia y la tuya como estaba en mi fin de semana estaba ready como te dije estaba trabajando encima el viernes no, el viernes yo estaba off sí, el viernes yo estaba off entonces el viernes la pasé con mi family normal después fui para el trabajo el sábado a hacer la forum que estaba en la iglesia después vine para acá hicimos el zoom y después fui a hacer un video de Pablo no sé oh sí hablando del zoom hablando del zoom vamos a mandarle unos sharaos muy importantes a las que fueron parte de este meet and greet con Al Oscuro TV que fue súper chulo la pasamos heavy nos reímos un poco y nos mandaron un par de videos para nosotros reaccionar de ellos tratando de hacer la intro de nosotros de nuestras reacciones y fue muy bacano pero aquí viene bomba bomba esperanza esperanza diana diana jacebi jacebi rachel raquel nesimar eddie cristal jannick jannick jacques catherine julisa julisa bay camilla camina caram caram cindy cindy cadi cadi la mamá de los becheca negro chris bing chris 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 Nosotros somos unos locos, pero ustedes son bacanas ¿Con qué comenzamos hoy? Con la vena del COVID El FBI Federal Bureau of Investigation Federal Bureau of Investigation El FBI Ahora, ¿cómo se dice FBI en español? El Bureau Federal de Investigaciones No, porque tú me entiendes El FBI es una abreviación Es un acronym En inglés Pero en español No cae No, ellos nomás lo dicen así porque se ve así FBI Yo creo que nada más el FBI existe en los Estados Unidos Nada más en los Estados Unidos Y eso nada más existe en los Estados Unidos En los Estados Unidos hay más vainas raras FBI, el CNN El TNT Todo el mundo El AT&T El T-Mobile El T-Mobile Toda esa gente que andan enveriguando vainas de ti y de tu vida Google Ese sí sabe Google no paga No nos está pagando Pero no nos va a pagar en el futuro No nos está pagando Así que nosotros no estamos colectando No estamos colectando Yes, yes Voy So, el FBI FBI Amenaza con darle cinco años de prisión En Najayo ¿Verdad? ¿Qué hablo en Najayo? Eso cuenta como 20 A las personas Que falsifiquen el papelito De la vacuna del COVID Ok Chequea lo que sucede con eso Atención Mis caballeros que me conocen Se fue la luz Cada vez que nosotros comenzamos a hablar del COVID Se apaga la maldita Eso es una señal Eso es el gobierno Es el gobierno Apagándonos las luces a nosotros ¿Tú crees mentira? De verdad Yo no estoy mintiendo Eso es el gobierno Pero Atención Todos los caballeros que Conozco Que han falsificado su Cartica Atención Todos los caballeros que Van ahí para el Yankee Stadium Con una cartica falsificada Falsificada Diablo Espérate Frena ahí Espérate Déjame terminar Ok Yo creo Ajá Que está Debido Debido Que Si tú lo falsifiques Ajá Te den tu fuetazo ¿Tu fuetazo? Cinco años Sí Te voy a explicar por qué Ok Porque Al tú falsificar Eso A ti se te va a dar Un terrato Diferente Ajá Vas a entrar a ciertos lugares Vas a estar pervintido En cierta comunidad En cierta cantidad de gente Ajá Y por casualidad del mundo Que Dios no lo quiera Tú tengas el COVID Ajá Tú puedes ser La razón por la cual La vida de las personas En las cuales tú estás rodeada Ahora está en peligro Voy Right Por lo cual Digo yo Porque lo que sucede Tú no tienes que tener Es la cartica esa Tú puedes decir Oye Yo me hice un examen Hace 72 horas Ya Y con eso tú puedes hacer Todo el otro proceso Ajá Puedes entrar para donde tú quieras Te puedes poner en cierta Cantidad de gente Tú me estás entendiendo Hay otra manera Lo que sucede Que es más fácil Tú además decís Huevo Yo estoy vacío Yo estoy vacunado Yo estoy frío Yo puedo entrar Tú me entiendes No tienes que gastar dinero Cada vez que tú quieras ir Para un concierto Quieras ir a un juego de pelota Y decir Coño Tengo que hacer un examen En los próximos tres días Porque quiero ir para tal lugar Tú me estás entendiendo Yo entiendo El dinero que uno se ahorra ¿No es verdad? En decir Huevo Mira Tengo mi vainito aquí Falsificado de vaina Yo entiendo Pero Tengo los falses Vexines Exacto The fixines The fixines Pero yo creo que también Le da Un Le da un Le da un trato a la persona Que también puede ser Que pongas a otro en riesgo Del otro post que hablamos De la vaccine también Que decía Que no protege contra la vaccine Ok No protege contra el contagio No protege contra aquello Los beneficios del vaccine Ninguno Los beneficios del vaccine No hay Los beneficios del vaccine Es que tú puedes ver a los yankees Es el beneficio del vaccine Diablo Que tú puedes ir a un concierto Es el beneficio que Aparentemente van a poner Que tú puedes viajar Esos son los beneficios del vaccine No pero que tú puedes viajar Sin tener el vaccine Tú lo que tienes que tener Un examen La última Yo creo que para viajar Son 72 horas Eh Pero lo que sucede es Es que mira Cuando se le preguntan A la gente Si me vacuno Eh No tengo que ponerme más cara No Todavía tienes que ponértela Si me vacuno No voy a infectar a la gente No todavía puedo infectarlo Ya Si me vacuno No me va a dar el COVID No todavía te puede dar So Cuando yo veo la vacuna Yo no veo ningún beneficio Que me diga a mí Negro Ponte la vacuna Ponte la vacuna Tú me entiendes Porque yo creo que la única razón Que yo me pondría la vacuna Era Si tú me dices a mí Que yo me pongo la vacuna Y no voy a infectar a más nadie Tato Yo me las pongo Porque eso dice Que eso va a llegar Si los mismos doctores Que me la están poniendo Me dicen No Nada de esa vaina pasa Y hay una posibilidad Que tú te mueras Por la vacuna Y es otro bobo Que si te pasa algo Por la vacuna Nadie es responsable El bobo es tuyo No es verdad Tú fuiste quien quisiste Ponerte la vacuna Mentira No fui yo quien quise Ponerme la vacuna Ustedes me prohibieron Hace un montón de vainas Si no tenía la vacuna No está bien Yo me quedo aquí sin vacuna Me quedo en no Ya lo sabe Tranquilo quieto Y no No estamos en eso Ay la semilla Esa jodida vacuna Ok Voy Hablamos de esto también Una mujer descubrió En la boda De su hijo Que su futura nuera Es Su hija Perdidecho So Yo había leído Un poco sobre este Sobre esta situación Situación No es la Y lo que sucede Primeramente Yo creo que La situación completa Se suena un poquito rara No es verdad Que coño Tú perdiste una hija No la encontraste No la encontraste Entonces después Se hubiera la pregunta Tú la buscaste Tú pusiste El tiempo El que sea el dinero Metiste mano Porque si el hijo tuyo La encontró Tú la puedes encontrar Tú la puedes encontrar también No es verdad Y que significa Perder A un hijo You know What does that look like Who says that You just lost a child What is that Tú me entiendes No me cuadra mucho No hay una matemática No No lo hay Pero Tú me entiendes Lo lindo de este caso Es Que el hijo de ella Technically No es el hijo de ella El llamaquito es adoptado Lo cual Deja que la boda Todavía siga Porque Tú me entiendes Pero también un poquito raro No Un pocote raro Porque Hay un bobote Hay un bobote Si tu hija Si tu hija Si tu hija Si tu hija La parece Y la encuentro En este quino Hay un bobote So Tú me entiendes Pero también otra cosa Que eso también trae El Erepes Complex Que te dije ahorita No es la que El Erepes Complex Es un libro Que es muy popular En los Estados Unidos Para leer Si no me equivoco En el liceo Cuando estás en el 10 En el 10 En el 10 Para aquellos que Estudian aquí sophomore Segundo de bachiller Segundo de bachiller Para las personas Que dice Que los hombres Tienen La La tendencia De buscar Mujeres Que le recuerden De su mamá Ajá Y yo creo Que estoy de acuerdo Con eso Con eso Tú crees que es cierto Yo creo Yo creo Porque Es un ejemplo perfecto De la mujer Que te crió a ti No es verdad Tú te enamoraste De la equereja Y de ella Obviamente Ella y la muchacha Tienen los Los jeans Right They got the jeans So she obviously Is going to have Some sort of Personality trait Or something You know You see where I'm getting at Y con Y el cayendo ahí Yo creo Que si me da Ese 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 Tu sabes Es un tipo Psicólogo Educado Nuestro Tío Cuál de Todos El tío De nosotros Mr. Love O como Brother Love Brother Love Sean Combs Sean Combs P Diddy Puff Daddy Diddy What do you call him? Diddy Yeah I call him P Diddy You call him P Diddy Yeah P Diddy Nah I call him P Diddy Yo Diddy You heard what Diddy Say Nah P Diddy To me it's P Diddy I think that Some people call him Puff though No but that's what I'm getting at I think that dictates Like in the era That you call him I think that dictates that Yeah Like you know what I mean Cause if you're calling him Puff You're like 80s You're calling him Puff Not 80s He was not even that crazy in the 80s No if you're calling him Puff You're early 90s Like 91 Oh yes I'm sorry because I was I was born in the 90s That's why I'm thinking 80s But yeah you're early 90s Puff You're calling him Puff You know what I mean I feel like You're calling him Puff Daddy You knew him 98 I'ma say more mid 90s I'ma say more mid 90s Towards the late Okay So brother Love Brother Love You're like in the 2000s You was born yesterday No cause 2000 is Diddy When did he change his name? He changed his name like 2001 What 15? No it was like 2 years ago We were in the podcast already So it was like Okay so it's 16 16, 17 No 2018 We were in the Like we were in In the podcast? Yeah we were in It was like 18 It was like 2018 Something like that Like 2, 3 years ago Just like I said My name now is Brother Love Like the fuck out of here The fuck out of here With your Diddy ass So Diddy Puff Puff Daddy P Diddy Brother Love Right Tweet it We're done letting Corporations manipulate Our culture Into believing Incremental progress Is acceptable In action If you love us Pay us Here's my letter To corporate America What happened What happened With this post La gente le dieron Hasta con el Cubo del agua A puff daddy Brother Love Diddy P Diddy Yo so this is What happens With what he's saying Right I you know I'm just gonna go Before I'm gonna go His point And then I'm gonna Talk about what The people are saying Right So you know I think It's a big It's a big move Of him Making the statement Right Because The reality is Is that Most of these Corporations Are not ran By the same people Who are representing These corporations Right In other words What I'm saying Is the people Who are becoming The face Of this organization Are still workers For this organization Right The owner And who's a person Who's producing The money More or not The same skin tone They're you know They're really What they're doing Is you're a subject You're a product I am selling you And I'm making The profit out of you Yes you're getting paid But you probably Should be getting paid more So Does he have a point Yes he has a point Now I know he's getting Demolished Killed Demolished in these comments Killed But I'm gonna defend Diddy on this Defend You need to learn How to do Good business Yeah You need to learn How to do good business That's true Because in the end of the day When me and you Sit on a table And we're talking About business I'm in I'm looking for my interest And you're looking for yours If I can If I can convince you That what I just presented To you on this plate That's amazing table That this is water That this drink is water And it's not water But this drink Is the water That you actually want to drink But I want this water And this water Does not convene me I could just say You know what Are we gonna mix both waters And we're both gonna be happy But I'm gonna put more You gotta put more On your water than mine So you can be better Okay because you haven't drank a lot No I'm just saying I'm saying In a business standpoint Yes Oh your water doesn't 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 comply with my water Right now Okay but So let's mix the waters But that's when the percentage Is coming Yeah but that's the thing See If you just let The person who's presenting you The money Kind of dictate the entire thing And you have no budget on it Yes motherfucker You're gonna get a bad deal So yes Diddy wasn't paying these guys Because these guys Were just You know what You know what Exactly You know what they were saying You know what They were saying You know what I'm gonna get hot I'm gonna get hot So give me whatever you want And I'm gonna get hot I mean And then what he did was Like you know what Those masters If you read the contracts right Those masters are mine Those masters are mine Oh royalties Oh yeah This percentage That's mine I'm getting a 70 You're getting a 30 You good with that Exactly So you know what I mean I think you know At the end of the day You know I think everybody makes A business move In their interest Yeah If you happen to You know Be on the good side Of that deal Congratulations There's nothing to be said About that But if you happen to be On the bad deal You know There's always that person Talking like Oh I did this I brought this Well nigga We gave you a deal And you said yes You signed that shit You signed it I can't Who told you That's what Joe Biden Be saying That's what Joe Biden Be going crazy He's like yo Read your deals I went through all that shit So you guys don't have to Read your deals I read your deals I sign stupid deals All the time Read your deals Read your deals Read them shits I mean I do shit With the clubs all the time There's some clubs Where I get deals And I'm like Oh this nigga has no clue What the fuck is coming Cause I know It's too bang of a deal For me You know And then And then after it happens They're complaining I'm like well Motherfucker I told you right to your face You said yeah Yes Yes I want 25% of the bar Yes Let me get that Oh you know what Yes we'll give it to you And I also need And I also need A thousand dollars for DJs You got it And in my head I'm like Oh And I need the door Just in case Exactly No definitely need the door Definitely need the door Alright cool let's say less Pero Te estoy diciendo Okay a veces son There's deals That is just kind of like As a As a As a business person Right I'm always gonna pitch you a deal That is gonna give me A bargaining rate And I'm still gonna get in a position Where I Where I can deal with Right Example right Let's say like I asked A 25% from a bar Which is ridiculous I would never ask that But for example Let's say I did right I still have A 10% range Where I'm like You know what Si el me dice un vente Yo lo cojo I'll take a 20 Cause in reality I'll take a 10 No I'll take a 15 I won't take a 10 I'll take a 15 But whatever But do you see where I'm getting at Yeah Like it gives you that range So as a business person I think you have to kind of Take that in consideration You don't have to shoot You have to shoot up You gotta go in with a plan And I feel like that's what A lot of artists That scientific didn't do They just went in there like Yo let's sign this thing And let's get it popping But also back then Shit wasn't like now Oh for sure People didn't know It was just more like I mean I'm pretty sure Diddy didn't know It was gonna be like all crazy I mean he knew He was gonna make more money Than them but Definitely knew He was gonna make more money But he didn't He didn't have in his head It's like yo We gotta make billions of dollars Yeah He was probably thinking Millions of dollars Now This nigga's a billionaire bro They're like Welcome to the good lives Alright So this is gonna interest you Very very much Okay what are we talking about So The Undertaker Right Oof my guy On TikTok Right Yes WWE has a TikTok I follow them You know Cause you know Our nigga Bad Bunny Your man's Bad Bunny's in there Fight up Wait wait I was about to be like What happened to our drums Bring it back Bring it back Let me just say Don't go there yet Don't go there We're gonna talk about that After this This is more important I think This is more important I think So More important than Bad Bunny I don't know More important than Bad Bunny In WWE This is more important For WWE content Okay Okay Let's think about this So You know The Undertaker Yes I know The Undertaker You know Kane Yes I do Right Undertaker Kane As the girl The brother Yes Invincible Whatever Yes 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 Undertaker I think is already In the Hall of Fame I believe so Right Kane is not In the Hall of Fame Okay So This show In WWE Network Whatever the fuck they do Made The Undertaker Call Kane To tell Kane That he's part of the Hall of Fame 2021 As a prank No For real But it took so long That The Undertaker was like You should have never been Here today You should have been In the Hall of Fame Like A long time ago Oh You don't think Kane Should have been in the Hall of Fame A long time ago Okay no 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 I do think I do think And the fact that they had The Undertaker Like Listening to The Undertaker Talk is like Seeing a unicorn run Cause when we used to watch WWE The Undertaker And Kane Were silent Okay so here's So here's the thing Right I think First I think first we need to understand That The Undertaker came The Undertaker came onto the scene Before Kane did Okay Right No no I'm not saying Cause The Undertaker got in first I'm not saying that No no So this is what I'm getting at right So people need to understand That part right First Undertaker came onto the scene Before Kane Okay Right Which Undertaker really came in And just kinda Blew from the jump Right There was no really like Mid Thing Once he became The Undertaker It was like Whoa This guy is it He would like Roll his eye back And shit Like It was It was a vibe So When you tell me You know That You know Kane got into the Hall of Fame Now Right I do get Why he's getting into the Hall of Fame You're not understanding What I'm trying to tell you What That he took They took too long To get him there No That The fact that You know how The Undertaker And Kane were linked As like Oh these guys are brothers Yes In the WWE Right So The fact that You call Kane Who is Long gone from the WWE Like he's not in That He's not on the scene Yeah at all Like at all You know some people come back Yeah To do an appearance He doesn't He doesn't do that Right He's out here Looking like a soldier With what he has on To be honest Like look at him He's living a regular life Look at him Yeah I seen it And I'm like Who the hell is this Like me I was like Who's this Who's this white guy With no hair Right And then you hear The Undertaker Saying hey What's up my brother How you doing And Kane is like Hey what's up He doesn't know That they're calling him To tell him he's in The Hall of Fame And the one that's calling him The guy that he's been linked with The entire career I thought that I was like This is amazing Oh no That's an I think I think That's great I think that's what That's what I'm talking about I don't care about That he took so long Yeah I thought you were talking about That took so long I just care that They made You know how Sometimes they just call you But you're in the Hall of Fame Whatever blah 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 And then they put you And you're in the rock That fact that they had Them FaceTime him Without him knowing He's like Hey we're gonna FaceTime you Blah 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 The Undertaker comes in And they're like Yo brother I'm gonna tell you something Hey what's up Congratulations You're a part of the Hall of Fame 2021 This nigga broke down In the video I mean But just imagine Ejemplo Yo y tu tamacendo podcast ahora 20 years in the road Bro what You do some shit By yourself I'm doing whatever By myself And then they have A podcast Whatever Hall of Fame Whatever You get in the Hall of Fame First cause you still Did radio So it's like Yo nigga's in the Hall of Fame Blah 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 This is a good example Right And then out of nowhere They be like Yo Nigga we gonna call Chris Bean I know he don't do Podcasts anymore He's doing little pictures With his family Blah blah He's an old man Blah blah Our tightest in the back Nigga they fucked up Whatever And you gonna call him And tell him Yo You're in the Hall of Fame Podcast beat 2037 Right And I'll be Bugging the fuck out No listen to me I think I think I think there's just Certain moments That need to be Delivered correctly Right Yeah And I think And I think They did that correctly And I think That's a moment That's delivered correctly I don't think There was There should have been No one else Delivering that message To Kane Than the Undertaker It should have been The Undertaker Telling him Yo listen You are now Part of the Hall of Fame And I think And I think It's great To be honest I actually thought He was already In the Hall of Fame That's what I thought When I seen this I thought he was already In the Hall of Fame You know how You see The Undertaker Don't look like The Undertaker right now Right No he actually does He does Like you have to Really look at The Undertaker No 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 I can look at The Undertaker And be like I know that's The Undertaker Kane on the other hand Nah I can't recognize That nigga Alright so I'm like Looking at this pose I'm like WLT putting up Right here Whatever And then I hear And I'm like Oh shit This is lit So I screenshot I'm like Nigga gonna like This shit Undertaker was my First favorite Wrestler Undertaker was my First favorite wrestler Alright so I used to do I used to do Tombstone on you When I started Watching WWE That I could Understand WWE Right Cause I've been Watching with you But when I was Smaller Yeah I've been Watching WCW Ray Mysterio Was already Part of the WWE Yeah So Ray Mysterio For me Was the nigga But then after Ray Mysterio It was just like This nigga Could not be beat Nah You know what Then you lose once And then everybody Was like What the hell Oh nah Oh my god I was so mad bro He should That's not even Talking about that Cause that shit Just pisses me off He didn't lose ever He never lost ever It just pissed me off Just thinking about it I forgot who he lost to He definitely lost a match Just some bullshit Ass nigga too Yeah like It was some like Fucking corny ass shit I was so fucking pissed bro Like it was fucking Stupid as hell Anyways I thought that Would have been cool Like just to tell you Cause it was something That we grew up on You know Kids now Like Oh let me take Haku Whatever Like no nigga No nigga No listen Undertaker and Kane It was just a different vibe The company Cause to be honest You know I recently Not recently But I found out That they actually Weren't brothers I would say maybe Like four years ago Five years ago To me like That story Was so sold That story Was so sold To me that Yo These niggas Is actually brothers They're doing the same shit Niggas coming out Like you know I mean The thing Like What the hell What come on bro I hate it when they took Kane's mask off though Like if you would have said I had mixed feelings about that There was a point where I was like I like the vibe But there was times like You know You know You know what I You know what I You know what I You know what I didn't like About Undertaker When they took The sombrero off Oh yeah When he used to come out Like with the hair With the hair And he used to have like The big And when they took The sombrero and the jacket And the jacket Like the long one Yeah the long It was a vibe It was a vibe When he walked in I wanted to have A sombrero and a jacket I wanted to have A sombrero and a jacket Niggas Just to be like Yo I'm the freaking Blackertaker Niggas And when he would be And when he would be Inside of the Like the The coffin and shit And then all of a sudden He would be like When niggas thought That it was done That it was done That they had him And these niggas Just like And then I don't Like Niggas They be like The face is the niggas To play like Yo great time Great time And then out of nowhere He loses some Bum ass Come on son I was so Yo I was so mad I was so mad But before we Before we go on To the next part Are we talking about my boy No no not yet Oh not yet He's in the list Cause we're in wrestling Right now Okay We're in wrestling Oh we're in wrestling Right now I like this I like this I like this Oh see Jack Veneno Jack Veneno Jack Veneno Jack Veneno He's before our time Before our time For sure But But In lo hip hop dominicano El lápiz lo mencionó Algunas tre veces For sure Como Jack Veneno Te aplico la polémica Y la manigueta You know Polemica y manigueta You know what's funny About this right Para aquellos que le gusta Saler conmigo los domingos Right If you go to Mama Sushi You know that Jack Veneno's on the wall No way Jack Veneno's on the wall Nobody Nobody really notices that Look I'm getting Nobody knows Nobody Like in our age range Si tu entra Si tu entra Mama Sushi Si no me equivoco Está en la pared De atrás A la izquierda Mama Sushi a donde Mama Sushi el de Elisabeth No el de Pasek 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 Like Vamos a hablar claro Nosotros La edad de nosotros Treinta De treinta De treinta Y uno pa' bajo Vamos a decir treinta Porque treinta Para abajo Verdad Mucha gente No sabe Who is Jack Veneno No I thought So Yo aprendí Jack Veneno Con el tiempo I thought he was Like a movie guy No no Yo sabía que era un wrestler Pero yo con el tiempo Aprendí Like put a face to it Tu me entiendes Yo no Yo no Porque yo siempre Veía este tigre Con esta guayna Quima You fuck Is this nigga bro Random mess So rest in peace Jack Veneno Dominicano Luchador Que le ganó D.K. Ric Flair En Santo Domingo Le metió la mano Si le metió la mano A Ric Flair Le metió la mano A Ric Flair Yo estaba viendo Un video del doctor Y Y I don't forget backstage Cuando ellos están hablando Playplas Están hablando de eso Because it was the day That he passed away And shit Están hablando de eso Pa 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 Y está lo fucking Entregado en su body Y el doctor Si diablo Con la silla La que si yo Vea And I'm like yo That's how we just Talked about Kane And that again Yeah man Yeah man The exact same thing Pero que ellos Estaban en ese tiempo ¿Sabes lo que sucede Que El dije que El pegó el salami indubeca ¿Tú crees esa vaina? El fue que pegó el salami indubeca Stop Ellos hablando Sabemos que ellos Estaban en ese tiempo Los ochenta Ellos hablando Dijeron El pegó el salami indubeca That's hilarious That's crazy That's hilarious Y nosotros Loquísimos Con el salami indubeca No hay ni El salami indubeca Es bueno No pero Podía ser otro salami Que si lo hubiera pegado Olvídate Olvídate Que sabías que está bueno Indubeca Usted le deben allá Ven a la familia El mande los cuartos Y el mande los cuartos Para allá Los royalties Los royalties del salami Es verdad Si yo te pego tu comida Y más en Santo Domingo El salami Con el mangú Con los totón Tú estás loco Man Come on Son Tenemos un ataque aquí De luces Yeah Las luces Tumbleviendo Es lo que no Isn't that one connected This is connected That one's blinking This one's blinking too Because they sink So let's just turn this bitch off Turn that one off Sigue hablando Pues sí Ahora estamos casi entrando El novio tuyo Negro Eh El mejor de todo Eh Bad Bunny Diablo pero Diablo Comenzamos Tenemos que hablar De este tigre primero Pero estamos en wrestling Ahora No vamos a hablar de él Ahora ¿Dónde está? Oh mira Jack Veneno Yo no tengo Bad Bunny aquí Yo no tengo aquí Porque vimos el video So So Esta semana Desde el fin Desde el fin de semana pasado A esta semana Yes Vale, vale Yes Yes El amigo de nosotros Bad Bunny Que nosotros estamos hablando Del de lucha libre La semana pasada ¿Verdad? Yes 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 Yo vi el video Cuando él le dio el Vaina El 24-7 a Vaina Yo lo vi el video Ok Yo lo vi el video Eso es cool El niggas se dice Ah Oh Yo 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 He's Bad Bunny Yo He's Bad Bunny Yo Yo Yeah Niggas Bad Bunny Niggas Alcoño Fucking Malo Ok So Yo estoy viendo Yo estoy viendo Y veo que A Bad Bunny Le pintan El Lugati Oh No Ey Se pasan Ahí Se pasan Se pasan Pero ese no El Lugati Porque el Lugati Es azul No No Es blanco El de él El de él es el blanco El azul es de Anuel Si no me equivoco No El blanco es de Anuel Nah El blanco es en el rojo de Alfa Y el azul es de Vaina Yo lo voy a buscar ahora mismo Yo lo voy a buscar ahora mismo Pues si Pintan el Lugati Lo que pasó fue que pintan el Lugati Bad Bunny va a buscar su Bugati Y parece que fue como sangre que le tiran Porque no era pintura normal No Era como sangre So Bad Bunny está viendo el Bugati El de él es el blanco bro Y viene este tipo Y viene este tipo Un coñazo ¿Cómo se llama el tipo? Un sucio ¿Por qué es un tipo un sucio? Ese tipo siempre es un sucio Por no me decir el nombre El único sucio que no se recuerda el nombre es Rikishi Y that's it Hey Rikishi 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 Pues El tipo I don't fuck it Bad Bunny Bang Que si o que Se armó el lío Y el tipo Ponen un video En Instagram El tipo No Que si o que Bad Bunny Tu no sirves para nada Que le vamos Y tu quieres ser un Um You want to be a wrestler? No, no Yeah, you want to be a wrestler? Go back to making music You don't belong here At WrestleMania I'm going to teach you On Saturday Y después de que Oh You want to do a Tag Team match We're going to Whoop Adios 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 And I was like Oh hell no I didn't see the fight Porque tu sabes Que ya uno no está Intuned Yo So Yo 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 o lo dime que tú estás viendo la pelota. Exacto. Háblame, claro. Pero yo creo que el performance que puso Bad Bunny estaba fuerte. Estaba durisísimo. Espérate, antes de tú entrar al performance, yo nada más vi cuando él se tiró del rope para afuera, ¿verdad? Cuando él cayó el tipo. Plan, cuando él le hizo la vaina esa que estaba banned for like how much years que él le hizo un... Oh, no. I was like, hey, yo, let's take a bucket out. Ok, eso chequea. Eso se ve una cosa. Entonces, cuando yo estoy viendo todo. Espérate, hay un post que te dice cómo se llama este truco. Y un tipo le dijo el nombre real. Dijo, ¿qué sí o qué? Y como yo vi, cuando yo lo vi, yo no sabía qué truco era ese. Obviamente, he's been banned from right before we... Yeah, because it's a very dangerous move. Yo estoy viendo, y me lo digo, eso se llama el brinco de conejo, madre. Porque él brincó y lo zumbó. Exacto. Y ahora... So, primeramente, antes de llegar a este truco, ¿verdad? Las otras cosas que hizo Bad Bunny son cosas que yo creo que una persona que mientras vaya en el entrenamiento puede ser que lo haga. ¿No es verdad? El tú tirarte de una tercera pa' caerle encima a los tigres. Yeah, you could do that. Con un entrenamiento you could do that. ¿No es verdad? El tú ponerle arriba y después slam them to the back. That's easy. Body slam, you could do that. Yeah, because he jumps. He jumps off, you roll them, and then boom. So entonces... Pero después vienen dos trucos que yo dije, oye, este tigre puede ser que tenga una carrerita en esta vaina. Por par de meses. Aunque sea por par de meses. Cuando él se le monta en el cocoto, el tigre que comienza a dar la vuelta. Oh, I've seen that. Y después lo zumbó, y después lo zumbó. Yo dije, oye, ahí hay talento. Because if you don't know how to do that, you can break your neck. It's easy. No, nigga, you can break the nigga's neck, man nigga. You can break your neck landing. When you land, yeah. Exactly. It's harder for you to break his neck because if he's really strong, you can just be like, wang, it's so tight. But you could definitely break your neck. So después yo dije, coño, hay talento ahí, hay talento. Y después yo vi el salto, el salto, el conejo malo. El salto conejo malo. It's over for that shit. Cuando yo vi el salto conejo malo. Bro, he did that so smooth. I was like, oh, this nigga is a wrestler. Clean and landed. I'm like, Bad Bunny just dropped, literally dropped the mic. He's a wrestler now. He is a wrestler. He is Bad Bunny the wrestler. Bad Bunny está viviendo la vida que muchos muchachos que nacieron en los late 80s, early 90s. Él está viviendo una vida que nosotros nos había gustado. Porque todo el mundo de esa edad le gustaba ver. Wrestling, wrestling was it, bro. Y que no había nadie que nos diera que era mentira. I don't know. Nigga, esto eso era verdad. Esto eso era verdad. Maniga, Tombstone, Stokoe, Steve Austin, Sting, The Undertaker, NWO, Steve Nash. Come on, man. Come on, and then, good, 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 good. So cool. Oh, The Big Show, nigga. It's the Big Show. This big ass nigga. 7 foot, 370 pound ass nigga. Who carrying this nigga? Who? And when the Big Show did you play with Raymond Stereo? Oh, that was hilarious. Yo, but listen, another thing, I think, I'm a person that's worth a lot of you know, I don't want to say credit, but there's a lot of hype also for the acceptance of Bad Bunny. It's Damien Priest, because Damien Priest lo ha baskeado. Damien Priest, the other Boricua, I think. The other Boricua, the other Boricua, the other Boricua. But he was the first that said, well, put it on my side, you're going to go to me and I'll be baskeo. No te preocupes. So obviously, there's a storyline to it, but I think that's, I thought that was pretty cool. I thought that was pretty cool. The ending move, right? The Boricua, the Boricua, the Boricua, the Boricua, the Boricua. And when he goes like this, and then he throws his back in this nigga's head, like this. And I'm like, oh, this nigga not a dumb nigga. This nigga said, you ain't getting up from this one, nigga. Not this one. What are you talking about? One, two, three, that shit was lit. And I love when they play his song, like, like, Bad Bunny's intro song, obviously it's one of his songs, but it was like, which one is it? It's part of the, it's part of the new album, the one, the rock album. The last album. How do you say it? The last tour of the world. The last tour of the world. The last tour of the world. I mean, that's a good wrestling song. Yeah, it is. It is. It sounds like one. I see. This is a thing. Like Don Cena was his song. You can't see me. The time is not, not, not. Don Cena wanted to be a rapper, but he was like, I can't rap. I'm not Eminem. Yeah. It's over that. He's nice though. He got, he got some bars. Yeah. I think he had, I think he dropped a few CDs too. I think he dropped like two albums. All right. Yeah. I mean, it probably sold a lot because he was John Cena. Like, it's like, oh, that was definitely a good wrestling portion of this video. For sure. For sure. For sure. It was late. It was late. Okay. Let's go back to the somber mood. Yeah. Okay. We lost someone who, here's the thing with this, right? Um, and we're going to speak about DMX, Earl Simmons. RBDMX, yeah. Earl Simmons. Um, and, um, you know, I think that there's been a lot of, uh, I guess like negativity, like around his death. Right. At first it was like, there's a lot of positivity too, but yeah, he's talking about, I'm talking about, no, I'm not. I'm talking about the beginning, beginning. Right. Because at first it came out that, that he passed away. Right. And then everybody was like, pass away, pass away, pass away, pass away, pass away. And then apparently his lawyer came out and was like, yo, he's not dead. He's not dead. Right. So he's in the hospital. Um, and you know, I think, and everybody was like, prayers, 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 prayers. Right. Um, and then I think, I'm not sure if it was the family who had to make the hard decision. It was the team. Yeah. Yeah. That had to make the decision. It was the family that made the decision, but the team put the statement out. Right. Um, then put the statement out that he actually was, um, they actually passed away. I think that, you know, the greatest thing about, I think podcasting, right. Um, YouTube, um, music videos, music itself, um, is that people get to live after they are gone. Right. Um, and I think one of the greatest things that happened in these last few years, um, of DMX, um, was, um, when he went to drink champs, bro, that was this year. That was 2020. Yeah. And, you know, and he said this and, and you know, you know what they say? And this, maybe this is a Spanish thing, um, that people who are going to pass away, start, um, giving away like that aura of passing away. Yeah. Right. And it's crazy that, you know, in this same year, he goes into an interview and says, if I were to pass today, I would say that I lived a good life. Oh, 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 okay. So before I, before, before anything. And I think the greatest thing about that statement is, is that not everyone who is currently living right now can say something like that. Right. And I think that's the power of living at peace. The power of you saying, you know what? I've lived a good life. I've done everything that I can. And you know, I don't, you know, I don't have many regrets. And if I do have regrets, I figured out a way that I can live with them and, um, find an acceptance with myself. Yeah. Right. And I think for someone like DMX, who has gone through so much, right. Um, you know, whether it was his drug addiction, whether, you know, his career falling off and still having these all amazing hits that to this day, to us, it's just like, that will make me lose my mind. Come on. This is the one. This is the one. Stop. And that's it. And that's it. And that same interview way before, like literally before he said that, um, DMX told, uh, Nori, he's like, bro, I wasn't even supposed to make it past 20. I'm 50. And that's, that's, he said, I'm 50 and I'm good. And that's just crazy that after that, after he said that sentence, then he said the sentence you said, you said literally after. And no, you know what I mean? I think, I think that's the thing, right? I think sometimes we, we give for granted the fact that we wake up every day. You know what I mean? Yeah. We take for granted, you know, the, the ability of, um, of breathing and seeing, we're not thinking about it. That's what it is. And you know, we take for granted the ability to see a son, you know, when we wake up and, um, and to be able to wake up, nigga, you'd be sleeping all day. Yeah. But, but I, but I, but I wake up and that's the important part. I'm just trying to break the ice. Um, but you know, I think, I think that's really what, you know, gives, um, people such a, such a great, um, persona when you're just able to wake up and know like, you know what? Shit. I was supposed to be gone a long time ago. A long time ago. Fuck it. I'm still here. So, you know what? This is amazing to me. And I think, I think DMX was, you know, he was in full comprehension of that, that, you know, that he was grateful for the life that he had lived, you know what I mean? And that he was, you know, and he was content. Like you said, you know, I lived a good life and I'm cool with that. And I think that's what people need to live for. You need to live that at the end of the day, that if you were to pass away tomorrow, ask yourself, am I happy with the life that I lived? Am I good? Exactly. Um, another thing yesterday, I'm with Dean G, the shadow, right? We're out here in the studio, whatever, recording that video, whatever. And we're talking about DMX, right? And then one of those, he was like, nah, the best song is like, y'all gonna make me lose my mind. And I'm like, okay, you can say that. Okay. But when you go to the club and you hear, dum, dum, ding, ding, dum, dum, ding, ding, it's crazy. You crazy. Yo, no, stop. Drop. You crazy. No, but the, the, the rough, the rough, the anthem, my nigga, come on, man, that's, that different. That different. That different. Nah, how you bugging? That's different. I'm like, bro, I'm gonna play both. This nigga, this nigga produced that shit, right? Swiss Beats, right? Yeah. I was like, I was like, both songs right now and tell me which one gets you hyped. Bro, that shit, when, when, when that shit drops, dum, dum, ding, ding, it's over in the club. You've been working in clubs. You're working in clubs. At least me. Around 10 years now, maybe? Nah. Yeah. I'm at 10. No, me, me, me. I'm at 10, nigga, so you can't be at 10. How you at 10? I'm at 10, nigga. You took me to work with you when I was 19. that's what I'm telling you, that's what I'm telling you, you're not at 10. You did? I went to the club with you for the first time when I was 18 in New York. Then, the next year, when I graduated high school. New York? Yeah, nosotros fuimos a un club en Nueva York. Okay, estaban bailando, the last time I seen people actually dance like, bah, 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 at the club, was in New York. I took you? Yeah, we went to New York. Y volvimos para estar como las 6 de la mañana. Bueno, yo lo más recuerdo. Okay, fuimos para allá. And then the next year, when I graduated high school, when you told me, vengame la puerta si you get some money. probably. So, yo tengo 10 años. Probably 10. Maybe I'm at older. ¿Tienes más de 10 años? ¿Tú estás en college? ¿Por qué comenzaste? Oh, actually, I do, I do, I do, because my 21st birthday, I definitely celebrated my 21st birthday in the club, and I already had a time, I was doing it. So, yeah, damn, I am at 12. That's crazy. you're at 12, two years before that. Yeah, I'm at 12 years in this game. 2011 is when I started. Crazy. So, 10 years, right? And every single, every single time, I hear at the club, everybody's like, ah, every single person, niggas that come from DR for the first time, hear that, and it's over. It's over. I'm like, yo, you hear that song at DR? He's like, it's crazy. It's insane. he mixes it, he mixes it for sure. Bro, that video, that, that he's singing in front of all the white niggas, like all the white people. Oh, when he sang, when he sang for the world? Yeah, but it's, it's literally that song, he's like, my dog dog, what, dog dog, what, and then, and then the DJ's like, and he looks at the DJ, and the DJ's like, boom, boom, You see people being thrown up in the air? They don't understand what this nigga is saying. That's too funny, yo. And these niggas going crazy. that was good. DMX, DMX is that, that guy, that guy for sure, for sure. DMX is that guy. Shout out DMX. Okay. This is hilarious, actually. This is hilarious. Women arrested for viral naked Dubai photo shoot to be deported. Hilarious. And the fact that they're getting deported is not funny. Sorry for bringing on the mic like that. I think that's retarded. You know. But, but, what I'm saying is like, damn, you was naked, you're getting deported. That sentence is hilarious. Like, people aren't naked at home. Like, what? But, I think, I think their laws of nudity outside is different. But, that's not outside. That's not outside. No, but they're, like, but that's not outside. That's inside. Not in Dubai. Listen to me, that's a balcony. A balcony is still inside. In the United States, not in Dubai. Dubai. Dubai, I don't want to say Dubai. I don't want to say Dubai. So, yeah, that's just funny. Listen to me, I think, you know, I think I do, I would say that, I don't want to say women. I do say, I do believe that people need to be aware of other countries' laws and regulations. Of course, before you get there. Right? And how do they function so that you don't commit something that is against, you know, their beliefs or, you know, the way that they run their communities. Yeah. So, I think it's a lack of knowledge on them, but I also think that's a very stupid thing to do. Yeah. Okay. Okay. Do you remember the wedding of the people in Santo Domingo? Diablo, yes, that was a hard wedding. The Venezuelan with the Dominican. Yeah. The beauty, the love, Of course, everyone is in love. Yes. The love, black. Listen, the guy was hitting the corner, apparently the guy was hitting the corner. But listen to me. Dale, dale, dale. Se perdonaban, que si o qué. Ajá. La parte que más me picó de, de, de todo esto fue que el tipo llama, un día, ¿verdad? El tipo llama a la tipa, ella trabaja en el dormado. ¿Tú estás en el trabajo hoy? ¿Verdad? Sí, sí. No, ella dice, no, 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 el desayuno va y ella aparece. El delivery y ella aparecen a la misma vez. Escucha. Ahora es la vuelta. Hay una muchacha ahí, en la casa, él le va a hacer desayuno. Y yo, this nigga bugging the fuck out. la tipa, la, 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 la muchacha de la hoja del pueblo, mira por abajo de la puerta. Y velo, lo, si, her feet, and her toes are painted white, she's like, ¿Tienes los pies pintados blancos? ¿Cómo te gustan? According to what he said, ¿verdad? Yeah. Después de eso, él le abre la puerta, obviamente, y todo eso pasó, ella viene para la casa, él le dice a ella, tú deberías tener vergüenza y irte de la casa con su hijito. Y ahora la hija y ella viven arrimadas y que en la casa de la mamá. Y él tiene un apartamento ready. ¿Qué tú piensas de eso, negro? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices de eso, negro? O sea, es que es lo que sucede. Yo creo que, obviamente, no todas las relaciones son... Para doble por siempre, obviamente. No son story... Lunas de miel. Ajá, no son lunes de miel, no son la historia que te vende Disney, ¿no es verdad? De la princesita con el príncipe. No son las películas donde el amor siempre triunfa. Triunfador. Yara, yara, yara. ¿Tú me entiendes? Yo creo que para nosotros vivir hay que tener experiencia y creo que es una experiencia para los dos. Y que los dos pegar un cuerno, está bien, pegan su cuernito, porque dígame, si lo pegan los dos, ya está bien. Pero yo creo que a veces nosotros como humanos nos emocionamos con ciertas historias, ¿no es verdad? Que parecen tan lindas y que también nos da a nosotros la esperanza de que un día nosotros encontremos algo parecido a eso. Ajá. ¿Verdad? Dóndele un poquito que esa historia no... O sea, tú estabas en ese flow y dices, ah, me voy a enamorar como estos tigres en la sirena. Yeah, yeah. No fuck are you, ¿sabes? Get the fuck out of here, bro. What the hell? No, yo pensé que la molecita. Yo no dije que no. No, pero oye, pero así, y la película... No, no, escúchame. Como si armó esa película y dije, esa gente van a romper obligado. Dije, go. Yo creo... Yo creo que la mole así película existe, yo. Pero escúchame. Yo creo que la mole película existe. No, yo estoy hablando de películas como que se armó, el serreperperio en Santo Amigo. Lo único que se ha hablado era eso. Pero eso fue la gente que le metió más de lo que tenía que meterle. Pero escúchame. Déjame hablar. ¿Tú vamos a hablar todo el mundo? ¿Qué? Si eso no se había hecho tan grande, puede ser que todavía tuviera el mundo. Eso es lo que estoy diciendo. Ese era el primer flow y de ese, ¿verdad? Segundo flow. Supuestamente el lado de él, ahora el cuento de él, fue que él le encontró una conversación y a ella, tóxicamente, revisando teléfonos. Ajá. ¿Verdad? El que busca, encuentra. Encontró una vaina de ella, diciéndole a la amiga, si me ven, si me ven, si me ven salir de una cabaña con este tíguere, ¿tú crees que, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto? Y el tipo lo oyó, qué sé yo qué, y se lo puso a la mamá de ella. Y que en una camioneta con un kitipo, eso fue lo que él dijo, eso fue lo que él dijo. Oye, eso fue, dije, trece días después de la boda, viniendo el honeymoon y toda la vaina. Pero ella estaba rápida. Pero eso, eso, eso vaina, son antes, antes de la boda. Ajá. Pero él vio todo eso después. Ok. Cu, ¿por qué tú no me dejaste ahí? ¿Sabes lo que él dijo? El doctor le preguntó, ¿por qué tú no me dejaste ahí entonces? Y Jessica, y a los focos, todos ellos le dijeron, ¿por qué tú me dejaste ahí? Loco, es que eso era demasiado carando y uno no puede estar rompiendo así porque si es que, la película. La película. Y ahora tiene una muchacha que está rimada y tú te ves rarísimo porque él seguía hablando, él seguía hablando mal de ella. Cuando tú tienes una persona que ya es la mamá de tu hija, es over para hablar mal de ella. Ya, 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 no se puede. Y él es el que se ve mal. Nada, pero que, manito, flow película. Ella estaba en, ahí era que ella estaba, en ese flow era que ella estaba. Flow Bocanería. Y a la mamá de ella, veneno. Ok. This is the tweet. Damn, nigga, how much shit we got? We got a lot of shit. Give me a second. We almost done. He de menta, no me achimé de CNCO, so. Ok. Do we have, do we have time? Yeah. So, I just want you to, I just want you to tell me if you, if you vibe with this or not. Don't, don't go on the rack. The game tweeted, tweeted, life is like a corn dog. Women only want your wiener if you have bread. It could be a hot dog too, but what do you think? That's true? That's facts? That's lies? Some women don't even want your wiener, they just want the bread. No, I don't think, I don't think that applies. I don't think that applies. Not to life. Maybe to love life. I, I, or dating life. I think date, I think, I think to start dating, that matters. This is, this is what it is. this is a wiener. You need a wiener. Okay. A corn dog, I'm sorry. Okay. Not a wiener. Fastest female songs to be eligible for platinum in the United States. Hello, Adele, number one. L-W-Y-M-M-D, eight days. Adele took 3.5 days. Another one took eight days. Watt took 8.5 days. Roar took 10 days. Shake it off to 12 days and ring like the Beyonce song. Is it the Beyonce song? No. No, it's not. Beyonce's not here. Another ring song. That's seven rings, nigga. Not rings. That's seven rings. Seven rings is 13 days. So what are you telling me? What's the question here? No, I'm just saying, like, are these songs that you heard of or these songs that you fuck with? Obviously, my nigga. Hello and Watt. Hello. Shake it off. Shake it off. Hello, shake it off. Seven rings, I never, I don't know what the fuck that is. For some reason, I think I know this song. L-W-Y-M-M-D. Yeah, I feel like I know that song. I just can't put a, can't put a sound to it, but I think I know. But yeah, listen to me. I think, nigga, hello is, hello is it. Hello is definitely it. Hello is it. So I think, you think this order's right or you think Watt should have been? Oh, nigga, I'm surprised Watt is here, to be honest with you. You're surprised Watt is there. Yeah, I'm surprised Watt is there. Like, nigga, to be in the same category that where hello is at, yes. Shake it off. Shake it off. And shake it off, yes, I'm surprised Watt is there. You're surprised because it's a rap song? No, I think it's because of the quality of the lyrics. The lyrics. Yeah, compared to everything else, Watt is like. It just pops. It just pops a lot, so I'm surprised it's there. Exactly. But hello. Hello is it. I just wanted to, because I've seen it, I was like, fuck it, let me just. Okay. El chime. ¿Cuál el chime? We got eight minutes. We got eight minutes. We're probably gonna just, if we go off the eight minutes, you just gotta put a picture. Okay. Okay. So, supuestamente, era muchacha, espérate, déjame ir, déjame ir para el grupo, que yo te lo mandé por WhatsApp, lo mandé por WhatsApp todo a ti. Era muchacha que se llama Samantha, y otra muchacha que se llama Emilia. Aparentemente, las dos dated Joel, ¿verdad? Okay. Right? Pero Samantha, also dated Christopher. La chica, le se fue a suela. Okay. ¿Cómo, cómo, cómo, explain this again? Samantha y Emilia son amigas. Okay. Right? Uh-huh. So, you know what, I'm just gonna put the voice, the voice notes, that they sent us right now. Dale, dale. Emilia Mernes, ella es cantante. Ajá. Esto es del lucha. Supuestamente. Supuestamente. Será la ciención que nos mandó a esto. De ciencio por Wicca Intentime. Okay, so. O sea, el manager de ella es Walter también. Entonces, ella supuestamente, tuvo una, bueno, supuestamente no, porque Joel, él prácticamente lo confirmó, tuvo una relación. Tuve una relación con, con, con Pimienta. Con Pimientel. Con Joel Pimentel. Ajá. Duraron casi dos años y Joel, reveló que la relación fue muy tóxica. Muy tóxica, demasiado tóxica. That's rough. That's rough. That's rough. Entonces ella salió diciendo que Joel, no la valoraba. Me chaco, era el revés, pues. Que era el revés. Que Joel fue, fue el malo de la película. Ok. Ahora, Samantha Sánchez, supuestamente, hace poco tiempo, hace como, menos de un mes, tuvo, también tenía una relación con Joel. Pero antes de eso, ella tuvo una relación con Christopher. Entonces tuvo, hizo un Zoom, donde. Ok, ok, ok. So, Emilia, ella, tuvo una relación con Joel. Ajá. Que duró dos años, ¿verdad? Entonces, mira, le está echando el golpe a Joel, que por eso fue que no funcionaron. Ajá. Ajá. Pero Samantha, Ajá. ¿Verdad? Hace poco, tuvo una relación con Joel también. Pero antes de eso, tenía una relación con Christopher. Ajá. Ajá. ¿Verdad? Ajá. vamos a seguir dándole. ¿Cuál? Dígame. Ajá. Cristófer no la supo valorar. ¿Qué tal? Ajá. Todos los muchachos son los malos. Eso es lo que ella está diciendo. Supuestamente, por lo que ella dijo, Joel, este, le pegó cacho a Emilia con ella. O sea, dejando en mara a los boypots. Entonces, es un bololulú, un bololulú, lo que tiene ahí. Un bololulú, lo lulú. Ok, esa fue una de las voces, no sé, que nos enviaron, ¿cierto? Aquí hay otro. Dempsey es lo largo como f***. Es lo largo como f***. Pero, la cosa es que es un triángulo de amor, supuestamente, con Joel y estas dos chicas, ¿cierto? Ok. Y Cristo fue ahí al lado, porque la típica se metió con Cristo, fue esta, la Samantha. Ajá. ¿Cuál es Samantha de la lado? Ahí arriba. Ahí arriba. A Samantha se le puede hacer algo, sí? Bájale, que esas mujeres te van a dejar de perseguir, que le tienen un odio a esa típica ahora mismo. Pero yo nunca dije que pero se le puede hacer un trabajo. Ya hablo de este tipo. Pues sí. Pues sí. Supuestamente, todo eso está pasando y ellas, ellas le están echando toda la culpa a los muchachos. No, a los dos. ¿A los dos? A los muchachos. Que los muchachos no la trataron bien, que si yo qué. Dame bomba, por favor. Mujeres, Samantha y Emilia, le voy a decir algo. El momento que usted se meta con un artista, prepárese para que no lo vea mucho, para que no la hable tanto, para que no la hable mucho, porque el tipo está trabajando y más, si están en un boyband, como son cienciosos, que están extremadamente pegados, no van a tener tiempo para estar contigo. Si tú te das en sentimiento y tu amiga que eres mamá, se lo ayúden, entonces tú te quillas por eso. Después, la amiga tuya que te lo mamá, yo él, que eres mamá, se lo ayúden también. Le voy a decir cuento, Cristo, no le importa esa vaina. Realmente hablando. ¿Verdad? Entonces, lo que yo le voy a decir a ustedes, mujeres, que se están metiendo con los muchachos, en este momento de su carrera, ahora mismo, ¿verdad? Espérate. No se pongan de que él no me valoró, ni que sí o qué. Si tú eres un artista, ¿está bien? Si tú eres un artista, tú, que hay una que es un artista, tú entiendes que uno gata más tiempo haciendo otras cosas. Entonces, algo estaba pasando en la relación que no estaba funcionando. Digo yo. Hijo, a la Samantha, a la Samantha, Cristo Pelillo, a él, no le importa que tú estés, tú que sos tígero, en verdad. Checa lo que sucede. Atención, Samantha. Esa es mi opinión. No estoy seguro de nada. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Opinión. Allegedly. Estamos aquí sin opiniones. Atención, Samantha, ¿no es la? Atención, Samantha. Samantha. ¿Y cómo que se llama otra? Emilia. Emilia. Tienes que entender que somos ciencios. Ciencios. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo para ti, mi amor. Pero, oye, checa lo que sucede, mío. Yo creo que lo único puede ser que haya un fallo aquí. Y yo sé, y yo, oye, quiero a Joel Pila, pero puede ser que haya un fallo aquí. Joel tiene que aclarar esto, ¿no es verdad? Porque si tú, si tú le estabas vendiendo sueños a ella que era novio, tú tenías que ponerla clara. No, yo creo que ella era novio, pero, yo creo que... Pero que checa lo que sucede, checa lo que sucede. Habla tú. Porque después no se viene un bobo con Chris. No, no, no creo que con Samantha era novio. Yo no creo que eso llegaba tan lejos. Ah, por eso que estoy diciendo. Entonces esa mujer que ruede. es que tú sabes que... Ruede, mi hermana. Negro. no estamos en usted. No estamos en usted. Si te pasé. Chris rompe. Sabía, ¿tú quieres? Rompe también. Eddie. Rompe también. Richard. Richard, rompe también. Te conocemos. Te conocemos ya. Oye, no, bye. Eso es lo que sucede, mi hermana. No, oye, tiene que saber cuál es su posición en la vida de ese muchacho. Así de simple. Tiene que entender que estos muchachos viven una vida muy extravagante, una vida muy, eh, busy, una vida que quizás no tenga mucho tiempo para ti, que quizás lo que tú pienses que no es valorar, es lo que ellos están haciendo, es lo que ellos pueden hacer. If you can't keep up, este es mi hermana. No, la que dijo que no la valoraron fue Emilia, que era la que estaba en la relación con él por dos años. Ok. ¿Por una relación de dos años está dura, manita? ¿Qué es lo que hay contigo? ¿Querés más de dos años? ¿Estás ready? Pero Samantha, que es la que tumbó a la otra. ¿Están? Lo tumbó, y yo le digo, sí, sí, ready. Oh, pero aguá, aguántate, aguántate, yo no sé qué. Espérate, 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 espérate. So, la otra tumbó a la otra. Sí. Entonces, Joel le dio. Ajá. Y después, supuestamente. Y después, supuestamente, Chris le dio. Le diste tú, le dimos yo, le dimos todo. Yeah. Algo así, algo así. Por lo que yo entendí, por lo que yo entendí con, eso fue lo que tú entendiste, ¿verdad? Yo, yo no sé. No, this is allegedly, porque no son ellos que están hablando. Exacto, esto nosotros, alegadamente, alegadamente, entreteniendo chisme, entreteniendo chisme. Así es el chisme, di que, di que, di que, di que, si estamos incorrectos, por favor, en los comentarios, de grande y no, y díganos toda la verdad, que nosotros lejemos. Yo creo, yo creo, yo creo que está de pinga, eso, compay. I think we had, what, two seconds? Para decir en 26 seconds, mujeres, suscríbanse, denle a like, denle a comentar, share, denle, manden a toto para allá, si tú eres un señor, díganos la verdad, qué es lo que está pasando. Rápido, rápido, que se va a la cámara. Eri, Richard, Camacho, y Sabdiel, de verán en los. Deventó. Nosotros somos malos. Se va a Camacho, se va a Camacho. Hay un bobote.